Mi nombre es Paola, mi apellido es Barreda, trabajo en el sanatorio de Finoquieto hace un año y dos meses. Trabajo en el sector de Neonatología en el turno Noche A. Neonatología fue el sector que más me gustó cuando me capacité, cuando hice la carrera. Ahora, rotamos por distintos sectores y bueno, uno de los sectores que más me gustó fue Neonatología. El querer desarrollarme como profesional, querer ganar experiencia. Hay muchas anécdotas, hay anécdotas alegres, hay momentos tristes, pero me viene a la mente la frase de una mamá que hace poco me dijo, mi hijo tiene otra actitud desde que me mostraste esto, esto, esto. Y eso es lo que nos llena a nosotros como enfermeras, poder contribuir en la salud, en el desarrollo no solamente del bebé, sino en la familia. Que la madre se sienta contenida porque no sabemos con qué carga vienen a la NEO. Y al sentirse contenidos y comprendidos, yo creo que es otra actitud desde ellos hacia nosotros para poder querer aprender e irse más fuertes a la casa. Lo que sea, por lo que sea. ¡Gracias!